La guapísima Cassandra Chanamé ha demostrado ser una mamita papilonera multifacética, dedicada al mundo de la música, pero también a cuidar de su pequeño gran motor llamado Adrianito. Falta muy poquito para tu primer añito mi vida. Es bellísimo. Y es que la hermosa cantante de la orquesta Papilon anda más activa que nunca en las plataformas digitales. Y gracias a sus constantes contenidos que comparte, nos enteramos que estamos a unos días del primer añito de su lindo bebé. ¡Oh, qué lindos! ¿Quién está por cumplir un añito? ¿Oy qué? ¿Quién está por cumplir un añito? Yo... ¡Qué agradable sujeto! No hay duda que está más que entusiasmada porque llega ese día tan anhelado. Además, vemos que Cassandrite estuvo hace unos días por la maravillosa ciudad de Puerto Maldonado, junto con la orquesta Papilon, donde deleitaron a todo su público con un concierto que quedará marcado para el recuerdo. La hermosa gringa sí que sabe cómo cautivar a toda la fanaticada. Recordemos que la cantante comunicó hace una semanita atrás que la orquesta Papilon se encuentra preparando sorpresas para sus seguidores. Sí, pues al parecer un nuevo sencillo musical podría estar por salir del horno para ser un tremendo éxito. Y tú, ¿qué mensaje le enviarías a nuestra bella Cassandrite, Chanamé? Déjanos tu comentario. ¡Te muestra en la encuesta tu mejor respuesta! ¡La caribeña sí suena!